hola mis queridos amigos bienvenidos a nuestro canal en este día cómo están bien qué bueno en esta hora quiero compartir con ustedes una más de nuestros recetas y este día les vamos a hacer algo delicioso que es un exquisito caldo de gallina gallina criolla mire aquí tengo mis tres gallinitas de buen tamaño se ven muy bonitas muy frescas y aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar voy a utilizar en este día cinco papas dos tomates las una cebolla mediana y apio tengo dos varitas de apio o piezas de apio tengo dos whisky les o chayotes y aquí tengo tres zamaoles y usted siempre puede agregarle si usted quiere echarle más puede agregarle más también voy a utilizar esto le da un punto muy bueno me consume de de pollo le voy a echar dos cucharadas grandes de este consomé de pollo sal siempre dos cucharadas o al gusto y aquí tengo también hierbabuena se podría haber comprado hierbabuena fresca pero me gusta utilizar esta porque esta es de mi jardín yo la dice que en el verano y da un sabor muy un punto muy bueno en la sopa le voy a agregar tres ajos muy bien mis amigos espero que les guste esta sopa este caldo que voy a hacer y seguimos en el próximo paso siempre no se olvide de darnos un like activar la campanita y compartir nuestros vídeos bendiciones y regresamos con el siguiente paso bueno ahora les quiero explicar uno de los primeros puntos que es ya poner nuestras gallinas en el en la olla primeramente le voy a echar tengo aquí cebolla la corte no en trocitos porque así seguramente ella se va a desintegrar ahí mientras se va a ir cocinando y le eche una cebolla su tomate sólo así lo dice le voy a agregar tres ajos no los pico porque ya se van a desintegrar también ahí cuando se estén cocinando y aquí tengo dos cucharadas y media de sal y usted siempre le va a tantear si le falta más siempre tanteamos que mantenga su caldo verdad porque necesitamos el caldo es sabroso tomar el caldo y ahora le vamos a poner las gallinitas tengo tres gallinitas gorditas los voy a poner enteras porque después las quiero dorar aparte y se los voy a enseñar llevan dos y tres gallinitas siempre hay que cuidar de que tenga sus debido su debido caldo suficiente agua ahora nosotros así es como como hacemos nuestra nuestro caldo de gallina nuestra con gallina criolla esto se va a dilatar para cocinarse sólo es como una hora y media porque ellas son así duritas y luego le agregaremos todo lo que es el vegetal pero es la manera en que nosotros lo preparamos y cuando nosotros vamos a nuestros países yo soy de guatemala somos de guatemala no nos podemos venir si no tomamos nuestra sopa de nuestro caldo de gallina gallina creo porque eso es algo que uno a uno le gusta que uno creció tomando los casos así y este día quería darles esta receta y espero que la disfrute y seguimos y regresamos a nuestro siguiente paso como ustedes pueden ver yo ya retiré mis gallinas ya estaban bien cocidas las dejé por una hora y 45 minutos porque siempre la gallina es madurita ahora es el momento de de agregarles voy a decir algo primero le saqué con anticipación toda esta es la grasa que saqué de las tres gallinas y pues eso no es saludable tomarlo por eso yo consejo de que se le quite la grasa primero para después agregarle sus vegetales le vamos a echar los vegetales aquí tengo zanahoria whisky y papa con mucho cuidado al agregarlas para que no se vayan a quemar siempre me gusta echarle a lo que es caldo me gusta echarle bastante vegetal y lo movemos ahora ese punto el momento en que ya le agrego siempre me gusta sacar la grasa antes y luego agregarle lo que es el consomé este es consomé de pollo y le voy a echar tres cucharadas tres cucharadas y ahí va a agarrar este un sabor muy bueno no necesita regale tanto ese si quiere tomar un caldo con gallina crea es algo que salga algo más natural que otra cosa entonces el sabor de toda la verdura le va a dar el sabor la hierbabuena se la voy a poner hasta cuando falten unos cinco minutos para sacarla y el lapio también porque no quiero que todo eso se recosa ya tengo mi arroz aquí listo mi arroz blanco con que voy a acompañar mi caldo y me falta dorar la gallina entonces nos dejamos para el siguiente paso bueno quería mostrarles como va la gallina en proceso mire asi va saliendo mire que rico de ahí ya nos queda terminar todo eso y nos vamos a servir un plato ya les enseñaremos que rico están bueno aquí nos traemos al resultado final lo que tanto esperábamos vale la pena esperar que se cociera la gallinita pero mire que sabroso quedó bien doradita y el caldo lo vamos a probar mire el arrocito se acompaña con aguacate con sus tortillitas hechas a mano y le vamos a dar una probadita para que ustedes vean que exquisito quedó mmm está riquísimo le invito para que usted también trate la manera de hacer es algo muy sabroso porque contiene bastante verdura y es saludable para el cuerpo les invito para que usted si usted lo quiere hacer trate la manera y si usted quiere una idea porque se le olvide algo ahí vamos a dejar siempre nuestra receta y puede dejar un mensaje para que yo le de una idea también muchas gracias por siempre estar pendiente por ver nuestros videos les agradecemos a las personas que recientemente se han unido a nuestro canal les agradecemos mucho y les pedimos que compartan nuestros videos que les de un like y que activen la campanita para que le lleguen siempre los nuevos videos de nuevas recetas que estaremos poniendo esta es una deliciosa, delicioso caldo a estilo guatemalteco, caldo de gallina criolla estilo guatemalteco yo lo acompaño así con su arroz blanco, sus tortillas, sus aguacates y es algo muy sabroso algo que uno necesita en su cuerpo, algo bien exquisito bueno muchas gracias y será hasta la próxima vez y antes que nos vayamos tengo una pequeña sorpresita mi nieto hermoso, a él le encantan las sopas, miren si quiere comer su pollito wow, está rico papá, está rico mi amor a él le encantan las sopas, toda clase de caldo a él le encanta y se va a comer su pollito mi amor bueno muchas gracias y saluditos hola mis queridos amigos, muy orgánica y da un sabor también, un sabor muy sabroso y vamos a agregar eso tengo un apio no 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 no